En la zona centro del estado de Chiapas, se acostumbra a consumir este alimento con una particular forma de elaboración y sabor. Este es conocido en la región como tamal de hoja de milpa o tamal agrio. Se pone a curtir la carne de puerco, se hace el molito para prepararlo, y de ahí ya se empieza a hacer, ya que está listo todo, se amasa la masa, se le pone poquita manteca, y ya se empieza a hacer, ya se prepara. Las hermanas Juárez llevan varios años elaborando esta preparación que es repartida en varias festividades oques. Aseguraron que este tamal no es tan sencillo de elaborar, especialmente por la particular forma de envolverlos. Ya tiene años ya que empezamos aquí, en Cerritos. Venimos el 25 de diciembre a hacer los tamales, y el 24 los tamales, el cal, molito. Este es por el motivo de que tiene uno que saberlo hacer bien, ¿por qué? Porque si no se bate, se hechiza, y es que quiere bastante atención para hacerlo. El tamal de hoja de milpa, jala cordón, o también conocido como tamal agrio, recibe su nombre debido al sabor que contiene, ya que la carne es curtida previamente con limón. Este es el tomate molido que lleva chile, chile blanco, y este, y masa de taz y agua, lleva el molito, para que espesa. Y la carne que se curte, ya la carne ya se pone a curtir un día antes, para que salga curtidita. También este tamal recibe su nombre, debido a la hoja con la que es envuelto, las cuales son producto del trabajo en el campo. Estos alimentos forman parte de la gastronomía ritual de los hoques de Tuxtla. Para los que siembran su maíz, guardan sus hojas, cortan sus hojas para tenerlo ahí, para cuando busque a las personas que les va a servir, ya tiene. Es sabroso lo que se hace, sale sabroso. Para alerta Chiapas, Eriks Andamir.